Si hoy estamos aquí es debido al reto que desde el Gobierno de Navarra se nos planteó a una serie de empresas al principio de la primera ola del COVID. El Gobierno de Navarra tuvo claro desde un principio que ante la escasez de EPI padecida durante las primeras semanas de la pandemia y los problemas de calidad y bloqueos de fronteras también acaecidos en los peores momentos de la crisis, no quería volver a pasar por los mismos problemas y pagar los mismos peajes. Y decidió plantear el reto a empresas navarras de poder fabricar diferentes tipos de EPI y equipos. Es en ese momento el Grupo Meca Control quien recoge el guante tras haber iniciado los primeros pasos en el mundo de los EPI fabricando y donando pantallas faciales desde el 28 de marzo de 2020. En un tiempo inferior a una semana fuimos capaces de diseñar un molde y fabricarlo en nuestro taller. Días después estábamos inyectando las primeras pantallas faciales. Con el primer molde de pantallas faciales fuimos capaces de suministrar hasta 3.000 pantallas a diarias en mitad de los peores momentos de la pandemia. En jornadas interminables fabricando un molde con el que poder inyectar los extensores de mascarillas. Finalmente decidimos aceptar el reto del Grupo de Gobierno de Navarra y embarcarnos en la aventura de fabricar mascarillas dando un paso más planteando la fabricación no solamente de las mascarillas como EPI sino también de los tejidos ya que estos tejidos en estos momentos solo se importan de Asia o de Turquía.